¿Por qué Mario no solo es autor de algunas de las mejores obras literarias de todos los tiempos? Sino que él mismo es uno de los vivos testimonios del idealismo, del compromiso y del libre pensamiento. Un intelectual con mayúscula que ha defendido siempre la libertad con una contundencia y una brillantez inigualables. La labor de los editores, como se ha dicho aquí, es esencial para extender la cultura a toda la sociedad. En Madrid nos sentimos orgullosos de que los editores madrileños sean hoy responsables del 40% de los libros que se editan en España y del 40% de lo que se factura en nuestro país por la venta de libros. Solo por eso merecerían todo nuestro apoyo. Pero hay mucho más. El mundo del libro tiene todo nuestro apoyo porque no puede hablarse del progreso de una sociedad si ésta no ama los libros y lo que ellos representan. El fomento de la cultura, el construir una sociedad de lectores, es una tarea que nos atañe a todos y para la que queremos contar con todos. Madrid es la región de España con mayor número de lectores y con mayor número de socios de bibliotecas públicas. Pero además, Madrid es el lugar donde más libros se editan y donde más nuevas editoriales surgen. En un día como hoy, quiero reconocer el esfuerzo y el compromiso de los emprendedores culturales que siguen apostando por la creación literaria y por la expansión de la cultura como razón de ser de sus proyectos vitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!